Señoras, señores, me alegro, buenos días. El viernes es 30 de octubre, dos capotazos más, vamos, uno más y la media, y ya estamos en noviembre, en un puente que en realidad no es puente del todo, porque no todas las comunidades autónomas aprovechan el lunes para repercutir la fiesta del domingo, que cae el domingo este año. Ahora, pero bueno, yo le doy un dato, 8 de cada 10, 8 de cada 10 españoles van a quedar encerrados en sus territorios para el puente que hoy comienza. Esos son 40 millones de personas. ¿Cuáles son sus territorios? Si es chiquitito, no puedes salir de tu pueblo, que en muchos lugares es así, pero bueno, si el territorio es como Andalucía, pues, en fin, ahí tienes para hincharte. Ahora bien, terminamos antes, si decimos lo que no está cerrado. Galicia, que hoy estudia medidas, Extremadura, Baleares y Canarias. Baleares y Canarias, archipiélagos. Extremadura, tiene Fernández Vara. Fernández Vara no acaba de creer en los confinamientos, cree en los confinamientos municipales, pero no acaba de creer en los confinamientos comunitarios, de comunidad autónoma, entiéndase, de territorios grandes. Bueno, usted sabe de lo que habla, quiero decir que no es, pero bueno, en fin, si quieren ustedes, todo es discutible. Pero a partir de ahí, ya saben que Andalucía está cerrada, al igual que las provincias de Sevilla, Jaén y Granada y parte de Córdoba. Castilla-La Mancha se ha confinado. Castilla-León lo hará hoy a mediodía. También a mediodía se confinará la comunidad valenciana, aunque solo durante siete días. Cantabria queda confinada desde hoy, dos semanas. Murcia cerrada y, además, también los municipios. En Cataluña se confina la comunidad entera y, además, los fines de semana, los municipios. Ceuta se apunta al confinamiento de fines de semana, como Madrid. Madrid dice, yo también quiero poder confinar solo por días, solo para el puente, para este puente y para el puente de la Almudena. Así que, en fin, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues quédense en su territorio, si es que pensaban salir. Ayer, ayer otros 173 muertos en 24 horas y un nuevo récord de contagios en un día. Justifica todo ello la toma de estas medidas, indudablemente de estas o de algunas parecidas. Los comités de expertos, ese ser mitológico que dice el gobierno, bueno, dice el gobierno que lo tiene. Hay comunidades autónomas que sí los tienen con nombres y apellidos. El País Vasco, Andalucía, otras más, lo tienen. Usted va al gobierno y dice, ¿quién forma parte del comité de expertos que va a retirarme a mí derechos fundamentales? Este señor, esta señora, este señor, esta señora. Muy bien. En cualquier caso, yo sé a quien tengo que pedirle explicaciones, si esto va bien o no va bien. Los del gobierno, pues son Fernando Simón y Salvador Illa. Debe haber alguien más por ahí, pero bueno, no quieren decirnos quiénes son. Ayer, en este, claro, en este marco, en este contexto, se dio en el Congreso de los Diputados una situación que, créanme, es muy difícil que ustedes lo vean en cualquier otro parlamento, incluido el Parlamento Español a lo largo de su historia. Algunos hablan de araquíris o de suicidios voluntarios. Bueno, vamos a dejarlo por aquello de ser prudentes en una especie de autoanestesia. Ayer el Parlamento Español cogió el catéter, se lo clavó, abrió la espita y se quedó dormido durante seis meses. Miento, cuatro meses, dentro de cuatro meses, el Legislativo le pedirá el favor al Ejecutivo de que venga a dar alguna explicación, si el Ejecutivo quiere, ¿eh? Tampoco se trata de... Tampoco se trata de obligarle a nada. ¿Qué decidieron ayer en el Congreso de los Diputados con 194 votos y unas cuantas abstenciones? Pues... Oiga, nada más y nada menos, que concederle al Gobierno que haga y deshaga en el principal asunto que nos ocupa la pandemia sin someterse a votación y además sin someterse a votación cuando decida otras cosas por decreto ya que estamos en el estado de alarma. O es que no nos acordamos ninguno, ¿se acuerda? De cómo actuó Sánchez el pasado estado de alarma. Un país se ha dado a sí mismo el derecho a que un gobierno no precisamente el más ejemplar de la democracia tenga un prolongado periodo de excepcionalidad constitucional sin control parlamentario. Con los gobiernos autónomos manejando los derechos fundamentales a su albedrío. No quiere decir eso que es que el que gobierna en una comunidad autónoma sea más tonto que el gobierno central o sea más malvado o más perverso o tenga menos documentación o menos fundamentación. No, no. Pero oiga, que los derechos fundamentales van a tomarse ante la dejación de quien es el máximo responsable del poder ejecutivo en España por parte de comunidades autónomas. Bueno, ya esa decisión que es una decisión bárbara extraordinaria ni siquiera se queda el napoleoncito. Es que, no es que ni siquiera se queda, nunca se ha visto algo similar. El mismo presidente que ha recibido poderes absolutos del Congreso no los pidió ni explicó en persona desperciando a la oposición justo en el momento en el que más consensos y más respeto a las instituciones debería haber mostrado. El tipo dejó a su encargado que era el ministro de Sanidad y se fue. Ni una palabra. Desperció a todos. Imagínense que lo hubiera hecho Rajoy. Por cierto, ¿dónde están todos los animalitos de los portalitos de Belén? ¿Dónde está el buey y la mula que criticaban a Rajoy tanto por aquello de hacer ruedas de prensa con plasma y el aficionado al plasma? Que lo era, ¿eh? Que lo era. Y bien estaba. ¿Dónde estáis ahora? ¿En qué, en, debajo de, de qué, de qué tejadillo os habéis metido? ¿En algún, refugiados, en algún portalito de Belén progresista? Tal vez. Bueno, como les digo, el Parlamento ha aprobado su autoanestesia. Es decir, dejamos de existir para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Y eso ha salido con los votos de los propios, PSOE y Podemos, los colaboracionistas interesados, que ya saben ustedes, son separatistas y toda esa chusma. Y el voto de los tontos útiles. El voto de los tontos útiles que son aquellos como ciudadanos que se hacen los ofendiditos y no entienden, y luego votan que sí. Y la abstención del Partido Popular, que es una incoherencia. Porque si uno escucha el discurso ayer de Pablo Casado, particularmente brillante, no diré que no. A ese discurso le corresponde un no. No le corresponde una abstención. El único que fue coherente con su discurso y con su voto fue Abascal, que además va a poner en marcha un recurso de anticonstitucionalidad impresionante, imprescindible, por otra parte. Y ese decreto, por cierto, es polivalente. Es decir, mañana te pueden meter en casa, si les parece bien, sin cambiar, ni renovar, ni dar nuevas comparecencias, ni dar ninguna explicación. Nada, nada. El gobierno se reserva poderes absolutos. Eso sí, desecha el mando único, que lo tiene, y que según la ley de salud pública no es delegable. Los líderes europeos han asumido toda la responsabilidad, han repartido el poder, Sánchez se ha quedado con todo el poder y se ha desprendido de la responsabilidad. Esa es la gran diferencia. Y desde luego a ninguno de ellos se les ocurre irse a no se sabe dónde, al bar o a una reunión o a ver al grupo de amiguitos a los que ha colocado los del básquet. Lean ABC y lo que publica hoy ABC a los que ha ido colocando en la administración con buenos sueldos y en puestos de designación directa con nada que ver con su currículum, por cierto. Pues a lo mejor el que había quedado con ellos es que no lo sé. Se fue. Es un desprecio inaudito. Y 194 votándole a favor lanarmente. ¿Qué quieren que les diga, señores? Señores, esto es lo que tenemos. ¿Qué quieren que les diga? 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 ¿Qué quieren que les diga?